Hace unos días hice una encuesta, ¿Cuál es mejor? Gen o Custom Fearware y este fue el resultado. Pero esto es verdad, te enseñaré todo lo que tienes que saber, ¿Qué son? Diferencias hasta llegar a cuál es mejor. Hola a todos, soy Swatch. ¿Qué son? CFW o Custom Fearware es un método para liberar la Playstation 3 permanentemente gracias a que los desarrolladores del exploit tienen el código de la consola. También por esa razón cuando se actualiza el firmware sale más rápido en CFW. Pero por otro lado, Gen o Hang como se llamaba antes es un método no permanente y por eso siempre que enciendes la consola tienes que activar el Gen o la liberación, lo puedes ver como una llave. Pero esta es su principal y única diferencia actualmente. En CFW enciendes la consola y ya puedes hacer lo que quieras, pero en Gen pierdes unos segundos en activarlo y eso lo convierte en su principal desventaja. Además que en Gen a veces hay pantallazos negros, congelamientos y en CFW esto es menos común. Pero Gen tiene una gran ventaja contra CFW, la accesibilidad. Mientras CFW solo puede liberar consolas FAT y algunas Slim que tengan este código en la parte posterior, nuestro amigo Gen es apto para cualquier modelo de consola y también versión de firmware, pero esto en ambas. Entonces volvemos al inicio, ¿Cuál es mejor? Ninguno. Pero si me apuntaras con una pistola te diría que CFW por lo que te acabo de decir en el video. Pero realmente es prácticamente lo mismo. Antes ya había diferencias por homebrews no compatibles, pero en 2024 tenemos casi lo mismo en Gen y Custom firmware. Si quieres liberar tu Play 3, mira este video. Si te gustó el video no olvides darle like y seguir. Si quieres seguir viendo contenido del PlayStation 3 no olvides dejarlo en los comentarios.